Vamos a ver otra serie de editores web y editores de código para HTML, JavaScript, CSS que pueden ser interesantes para un curso de HTML Por una parte tenemos que mencionar como no Amaya Amaya no es solamente un editor de código HTML es también todo un framework en el que podemos a la vez tener un navegador Además Amaya recordemos que es open source, es de código abierto y es multiplataforma, podemos descargarlo tanto para máquinas con Windows, con GNU Linux y con Mac OS X Por otra parte además de Amaya que lo podemos bajar antes de bajarlo podemos ver en Wikipedia todas las características de este navegador y editor a la vez que integra incluso también MathML y podemos ver y utilizar gráficos con SVG, gráficos vectoriales escalable un navegador como digo y un editor de código interesante Pero además de estos que hemos mencionado, Bluefish y Amaya tenemos otros como FirstPage que es solamente para plataformas Windows Tenemos uno que es muy aconsejable también porque además nos sirve para plataformas Windows, Mac y Linux que es Composer, escrito con K, es exactamente este que vemos aquí Perfectamente trabaja con máquinas de Macintosh, con Mac OS X Y está Composer, tiene una arquitectura, está perfectamente habilitado para trabajar con What you see is what you get, es decir en modo visual Amaya hemos comentado que también es otra opción Y lo mismo es Free CSS Toolbox, específicamente para CSS, un buen editor de CSS Y como no también para HTML y XHTML Este se puede bajar también gratuitamente, como no Y lo mismo con NoteTaf Pro, un editor para plataformas Windows Que es gratuito Aparte de estos hay otros como por ejemplo Uno de ellos que yo utilicé hace bastante tiempo Hace muchos años, el Coffee Cup Free HTML Editor Que está en su versión 9.7 El Coffee Cup Editor tiene dos versiones, una gratuita y otra de pago Pero es un muy buen editor Es para máquinas Windows Bueno, aparte de esto también hay que mencionar que los editores se dividen en editores What you see is what you get We should we Son editores preparados para no trabajar directamente en texto Sino mientras vas trabajando ver el resultado La sigla en inglés significa lo que tú consigues Lo que tú ves es lo que tú consigues Composer, vuelvo a decir, es uno de los más interesantes Para trabajar en esos entornos amigables Y luego tenemos otros que son los basados en texto Los HTML editores HTML en texto Que valen también para otros lenguajes como PHP Java, java, fx, ruby, etc. HTML kit es muy bueno para entornos en Windows Y muy aconsejable también, por supuesto, para trabajar con aplicaciones web, etc. Es Aptana Studio Muy conocido porque es Open Source Y se basa en Eclipse El famoso Eclipse Es el favorito de personas que trabajan con JavaScript Con IJAS, Ruby on Rails, PHP, etc. Y también otro que hemos comentado ya PSPath No, 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 I, no, 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 no. No, 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 no. Gracias.